Hay días que sin rumbo das Y a veces te sientes fuera del lugar Hay momentos de fragilidad Resentimos, nunca pasará Si una tormenta golpe en tu interior Si los nubes corran paso al sol No temas más, pues todo pasará Y un hermoso arcoíris renacerá En el amor encontrarás valor Tienes la fuerza de un batallón Confía en Dios, todo estará mejor Solo escucha tu corazón Te recaminas sin mirar atrás Yo a tu lado siempre voy a estar Y a cada paso veremos al fin La luz de nuevo por vivir En el amor encontrarás valor Tienes la fuerza de un batallón Confía en Dios, todo estará mejor Solo escucha tu corazón En el amor encontrarás valor En el amor encontrarás valor Tienes la fuerza de un batallón Confía en Dios, todo estará mejor Solo escucha tu corazón Solo escucha tu corazón No sé si no se 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 Gracias por ver el video.